Bueno, buenos días, gracias por venir. Queríamos contarles que el grupo de adultos mayores del taller de orientación, a cargo del profesor Lucas Austi, y su gran grupo de adultos mayores van a estar realizando una actividad en la Z, este fin de semana, precisamente el sábado, en el cual se van a hacer actividades de orientación, abierto para todo el público. La verdad que nos pone muy contentos, es un grupo que se lo ve trabajando todas las clases acá en la Secretaría de Deportes, van, vienen, hacen distintas actividades. Ya este año hicieron una búsqueda del tesoro en el centro, que fue muy linda, también organizada y coordinada por ellos mismos, a cargo del profesor. Así que bueno, más que nada invitarlos a que se acerquen a la Z, a saber que van a tener esta actividad, acompañar a los adultos mayores, que es muy importante. Y ahora Lucas les va a contar toda la parte técnica del evento, dónde se van a desarrollar, edades, horario y demás. Bueno, antes que nada, buenos días para todos. Gracias por brindar esta posibilidad para transmitir lo que hacemos en el taller de orientación. Es un taller que se brinda para adultos mayores, que lo que busca en definitiva es, en realidad es un deporte, que está adaptado para adultos mayores, que no buscan la competencia. Es buscar puntos o balizas en un mapa. Se realiza primero un mapa en papel y se transcribe después a lo que es en tierra, buscar balizas mediante información que hay que tener en cuenta, por ejemplo, lo que hace la equidistancia, distancias, medidas, y se utiliza una brújula. Se trabaja con brújula, se buscan los puntos en un recorrido y después se toma el tiempo total para saber, bueno, los puestos de primero, segundo y llegado. Pero en realidad lo que se busca con este taller en la Muni es brindarle un espacio a los adultos mayores y que puedan compartir en este caso, en este evento que se hace el sábado a las 11 en la Z, que puedan compartir un buen momento con las familias y que puedan darle difusión a esta disciplina. Sí, sí, es para la familia. No necesariamente tenés que tener brújula porque el grupo de adultos mayores puede acompañar también además de participar y explicar la utilización de la brújula, cómo buscar el norte, cómo orientarnos en un espacio geográfico en base a una carta, a una lectura de cartas. Se va a explicar también cómo se realizan las mediciones, cómo se busca el norte, cómo buscar las balizas, qué tipo de balizas, qué juegos se realiza en cada baliza. Es una disciplina que es entretenida, no es tan difícil, parece difícil de explicar, pero una vez que se lleva a cabo es divertida y es ideal para realizar con los adultos mayores y en familia, es lo más importante. Nosotros estimamos que aproximadamente durará hasta la 1 o 2 de la tarde, cosa de poder hacer un break, un compartir o algo entre todas las familias, porque te repito que es algo familiar, pero llevará una hora, una hora y media la realización del recorrido según el nivel de entendimiento de la actividad que tenga cada participante. Sí, ahí tenemos, vamos a hablar para ver si pueden hacer algún menú en la cometería que está ahí o si no cada uno puede llevar su sanguchito, un compartir. Por ejemplo, mis alumnos suelen llevar para hacer un tercer tiempo, es ley fundamental el tercer tiempo cuando hacemos la disciplina al aire libre. Tenemos una prescripción que está en Google Play compartido, así que ahora sí los comparto para que los pongamos de vuelta en las redes. Es una prescripción, cosa de poder nosotros saber con qué cantidad es que te vamos a contar para la cantidad de recorridos, porque cada persona o cada participante tiene un recorrido diferente al otro, cada familia tiene un recorrido diferente en búsqueda de las balizas. Sí, el punto de encuentro va a ser en la laguna, en la seta, a las 11 de la mañana estamos previstos iniciar la actividad de los recorridos y demás. En la playa, en la playa, en la parte donde está el parámetro.